Y muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, gente de Youtube, gente de Spartan Z World Chavales, bienvenidos a un nuevo custom, bienvenidos a One Barrier Ruler, vale En realidad, lo que el creador se ha inventado es una especie de, digamos, One Windows Challenge En el cual, cada vez que pasamos de rondas, pues van a ir pasando cosas raras Cosas raras como que te van a dar dinero, a lo mejor te quitan perd, no lo sé A lo mejor salen bichos, no salen bichos, bueno, nos deja por ahí Sí, además nos dice que es que como que puede venir un tornado, como que puede haber un muro de fuego Bueno, una cosa increíble Eh, su creador es, tira el mel, vale Y este señor pues tiene un montón de custom muy buenos también Por ejemplo, McDonald's final, que lo jugamos aquí en el canal Y bueno, este mapita lo sacó ayer por la tarde y está guay Dice que tenemos que intentar llegar a la ronda, sobrepasar la ronda 25 para pasarnos el mapa Pero bueno, ya lo veis, a ver si empieza esto Es importante que tengamos un arma también decente Y bueno, ya estoy mejor, gente, ya estoy mucho mejor Pero no estoy bien Vale, puntos, 7000 puntacos, 7000 puntos Titán, titán, titán Titán para mí, ven aquí Vale, me gusta de momento cosas positivas También nos dice que nos pueden pasar cosas muy malas Pero muy, pero que muy malas Vale Bueno, un arma que más o menos nos puede valer Seguiremos comprando bebidas, no tenemos límite de bebidas Vale, es mío, eres mío Un poquito más y tenemos ya doble tiro Y bueno, gente, el constipado Pues esto es una mierda Porque tengo sueño Erroral, vale, buen armote por aquí también ¿Eh? Landmines Eh, minas Ojo, eh Mira, salen unas minas también Eh, me parece mucho a un mod que tengo por ahí Que igual cada vez que pasábamos de ronda Te iban mandando cosas buenas A lo mejor te daban bebidas Te quitaban bebidas, no sé Pero tiene pinta de estar muy guapo Muy, muy guapo Vale, de momento no veo que sea muy difícil Eh Y bueno, sí, el mapa salió ayer Me quedé con ganas de probarlo Pero de verdad que ayer grabé y poquito más, gente ¿Qué constipado este puede conmigo? Madre mía, bro Como que se activa cada vez que nos acercamos, ¿no? Vale, pack and pass Todo activado De momento bien, ¿no? No es que sea visualmente genial Mario A mí la tiramos de... Bien Pero nos dan puntos o algo, ¿no? Un buff o alguna historia Vale, doble tiro es nuestro Simplemente tiramos de la cadena Vale, bueno, pues ronda 4 Camino de una más Sí, sí, sí Ronda 25 Sobrepasarla Ese es el reto que nos propone este creador Me gusta, bro Me gusta, me gusta Vale, no sé Digo, lo mismo si tiramos De todas las cisternas estas Ahí, ahí, ahí Madre mía, qué ruido, bro Vale, capo Buah, bro Como que se una vez tan me revienta ¿Y no se quitan? No tengo ni idea No se quitan, bro Vale Rolling dice Vale, esto qué es, hielo Ah, bro Que no puedo parar Claro Esto tenía que pasar Que no puedo parar, bro Como que es una especie de ola Que te lleva a todos los lados Buah, aquí se acaba la partida Aquí se va a acabar la partida Como me lleves a otra mina Sin quick Además la mina está aquí, ¿eh? A ver, si aguantamos aquí a lo mejor Y se pasa la ronda No sé Vale Sin miedo De momento es un spawn Bueno Controlable Vale A ver Quick Rewind Titán, lo primero Ven aquí, Titán Buah, no me fío ni un pelo, bro Vale, Quick Rewind ¡Ah, bro! Menuda puñetera mierda Bueno, pues nada Ya hemos visto De qué va el custom Ya hemos visto De qué va el custom Venga Empezamos Muy buenas compañeros Compañeras Amigos, amigas Gente de Youtube Gente de Spartak World Bienvenidos a un nuevo custom Bienvenidos A One Barrier Ruler Chavales Es que tiene muy buena pinta el custom, ¿eh? Es que Tiene muy, muy buena pinta Vale Esto ya lo hemos vivido, ¿no? Me gusta Además me gusta Porque no tengo ni idea De qué trata Ni de qué va Ni de qué hay que hacer Ni de qué es lo que está por llegar Ni idea, ¿eh? Ni idea Igual, misma estrategia Quick Rewind Porque es importante llevarlo Activar la luz Y necesitamos un arma ¿Qué me vas a dar ahora? Madre mía, bro Bueno ¿Qué pasa, compañero? Un currito Mírale ahí Al currito Chavales Dadle a me gusta Dejar el comentario Lo que queráis Lo que queráis Gracias por estar ahí De verdad Mil gracias Vale Puntos otra vez Bien No sé si es que en la ronda 2 Siempre te da puntos No tengo ni idea Es la segunda vez que lo juego No quiero eso, tío ¿Para qué quiero yo eso? Si ahora mismo Mira Me voy a comprar Doble tiro Y ya Y ya Y a matar Vale Un por dos Un por dos A ver, a ver, a ver Pensemos, pensemos Un puntito Bueno, hacemos mucho daño, ¿eh? Mejor así Vale, un kabum Son 800 más Vale Piscola Seguramente me dé para espiscola Y para tirar de caja Vamos a ver si te doy, compañero Vale Corre, corre, corre No sabemos qué vendrá ahora Ronda 3 Espero que no se repita otra vez Lo de las minas Vale, RPD Blizzard ¡Ojo! ¡Hola! ¡Qué guapo, bro! ¡Qué guapo, hermano! ¡Joder, tío! Te la has sacado, bro No me jodas Mira qué chulo, tío ¡Qué bueno! Bueno, también me avisa el creador Por ahí lo dejo en los comentarios Que ojito a los streamers Que la música puede tener copy ¡Me da igual! ¿Que me perdona YouTube? Sé que un par de ellas al mes o tres me perdona Entonces... Vale ¡Qué guapo, bro! No podemos correr mucho Espíritu de Navidad ¡Hola! ¡Mira! ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno, bro! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué bien! Vale ¡Mola, eh! No me digáis que no, eh Esto que se ha inventado el creador Está muy guay Está muy guay Que se hubiera currado un poquito más esto Ya hubiera sido Como foñar Igual Exactamente igual Sí, chavales Os lo digo yo Os lo digo aquí en Esparta ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja! Sí, hombre Siento follar ¿Verdad? A ver Va, tío Voy a tener que cargar con este bazooka toda la vida Vale Bueno Importante va a ser stamina también, ¿vale? No veo muchas más bebidas ¡Qué bueno, bro! El espíritu de la Navidad nos invade Ya mismo, ya mismo, gente Vale Tenemos el escudo Y no solo eso Sino, mirad Está cargado Mirad arriba a la derecha ¿Ves cómo era? No ¡Ay! ¡Sí, bro! Lo tenemos cargado Vale Bien Y así lo doy Tiene que ser magnífico Munición No sé si me recarga No estoy seguro Creo que antes no me dio ninguna, ¿no? Vale Y esto de la Navidad se queda ya hasta el final O hasta que nos maten Vale No nos recarga Lo bueno Que tengo un gran arma Lo malo Que tardo mucho en recargarla Aunque lleves piscola Sí Este arma Ojo, eh Vale No estaría mal Tener otro arma Nada más Bueno, seguimos En el camino Ronda Ronda 6 ya A ver ¿Qué se le ocurre ahora Al creador? Sí, yo por qué lo llamo a la ruleta ¿Y otra vez la nieve? Vale Que guapo Ahora tenemos maldito Ahora sí que es Navidad Vale Ya no podemos andar Bueno, aquí quizás sí A ver ¡Ay! ¡Corre! ¡Me vencliño! Vale Qué bueno, bro Lo de la nieve Me gusta Me gusta Por dos Quítatelo Ahí está Que me has dado ¡Ay! Vale, perfecto Controladísimo Ronda 6 no tiene que haber ningún problema Estoy por mejorarme el bazooka Que lo mismo no me hace daño No sé Lo mismo salen bosses o algo O algún panzer No sé A ver la ronda 10 Que te folle Ah, bueno Me sigo quedando con ella Tengo tres armas Vale Eh... Tengo que mejorar cosas ya, eh Va a ir muy tranquilo A ver Super speed ¡Hulo! Vale ¿Te imaginas? Ponme una torre Y te pones a correr así de rápido Qué chulo, eh Cómo mola Me encanta Vale Esa puerta ¿Qué pasa? ¿Está ahí? ¿Por qué tiene que estar? No se va a abrir nunca Vale No hay ningún botón Ni ninguna cosa Nada para pagar Nada para pagar Hay un cabum Muy hermoso Y tengo 5000 puntos Para mejorar Eso es Lo mejor de lo mejor, gente Va Corre, 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 corre Corre, 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 corre Venga, para adentro Son muchas balas Con esto nos tenemos que hacer Una ronda entera Con ese cargador Qué guapo El camos También, eh A ver ¿Qué toca ahora? ¡Ojo! ¡Chupia de power-ups! Vale Pues me gusta Un por dos Vale, hago un puntillo Venga Que me tengo que mejorar otra Bien Tengo munición por ahí De momento voy full No lo quiero No lo quiero No lo quiero, hermano Gracias, pero no No sé, estaría guay también Que te dieran bebidas, ¿no? Vale Cabum 800 Calavera Magnífico por dos Y Nuestro querido y amado Stabila Un poquito más Vale Tengo para mejorar ya Mirad mis puntos Cómo suben Venga, para adentro El bazooka es que... Y si me hace daño Como no lo sé No lo sabremos nunca, gente Si ese bazooka ha mejorado o hace daño Sé que no hay flop Pero por qué no lo veo Vale Compraremos cherry Y compraremos daiquiri Dos barreras Ah, mira Se ha abierto un spawn aquí Vale Mejor Eso lo hace interesante Un cabum Voy a hacer algún puntito más Para terminar de Pillar todas las bebidas Y si no pillaba el cabum A ver No sé No quiero hacer ni tiempo Ni World Record Era simplemente ronda 25 Pasármela Que ponga ahí abajo 26 En vez de 9 Ese es nuestro reto Qué guay Como no sabéis lo que va a pasar Vale Máquina de muerte Última, ¿no? ¡Eh! ¡Hola, compañero! ¿Será el creador? ¿Ese señor? No creo No es muy guapo Para ser un creador de... ¿Qué pasa? Que todos los que jugamos Somos feos No sé No tengo ni idea De quién es, bro Bueno Seas quien seas Si estás ahí Manifiestate Toma Te voy a poner ahí un piso Vaya Se me ha torcido Bueno Oye, ojo Complicamos la ronda por dos Eh, me ha dado un arma ¿Qué es eso? Un tractor Un tractor, ¿no? ¡Adiós! ¿Pero qué es esto? ¡Mira cuántas balas! Esto es un tractor, gente ¡Qué pasada, bro! Un tractor Mira que he visto cosas en Call of Duty Que jamás creeríais ¿Se podrá mejorar? Sí, dime que sí Dime que sí Eso sí, hace un ruido que no veas ¡Qué bueno, hermano! Un tractor, bro ¡Mira cómo requerga! Y siempre tiene balas A ver Y saldrá por el pack-a-punch Sí, ha salido Sí, sí que ha salido Sí 600 balas Madre mía Y esta maldita puerta A ver qué toca ahora Ojo ronda 11 Nada Vale Vale, pues nada Vale, a disfrutar del mapa ¡Qué chulo, ¿no? ¡Qué bien, gente! ¡Qué buena tarde se ha quedado! ¡Qué guapo! ¡Qué cosas se hacen, eh! Vale Vale, aquí no se puede tapillar A ver, la verdad es que estaba mejor Con una ventana solo Pero... Vale, ronda 25 Ronda 11 Tampoco he visto ningún minibon Ningún minijefe ¡Qué locura, hermano! ¡Qué cosas! ¡Qué chulo! La ruleta ¡La ruleta, gente! ¡La ruleta! ¡Qué suerte tenéis de verlo aquí en Spartan, eh! ¡Qué suerte! Vale Tú te vienes conmigo Y Cherry que estaba aquí ¡Lo tengo todo, papi! 4 y 4-8 Por el culo de la... ¡Joder! ¿A ti qué te ha pasado? Está ahí con el vinillo como el compañero A ver... Blizzard otra vez Bueno, la verdad es que se ha rayado un poquito el Blizzard Que sí, que está guay Joder, aquí Pa' campear A ver, no quiero usar el tractor La verdad es que me estoy conteniendo Pero es que hace un ruido el son Vale Y está aquí Perfecto Vale Más ligeritos, ¿no? Como que pesa menos Que el otro cacharro Y un tractor ya A poqueta 3 y pesa Qué guapo Qué poquita gente lo ha jugado Yo creo que no lo saben muy bien De qué trata Le tendremos que poner el gameplay al creador, ¿no? Vale La verdad es que la fotillo que ha puesto ahí Pues tampoco... Pero ojo, ¿eh? Cuando lo jugáis Ojo Todo lo que ha metido Bro, lo que ha metido Y ahora Free gun Pero como ya tengo una Vale Me gusta Ah, bro El Daikiri La hemos cagado, bro La hemos cagado Con este arma Pero bueno Me lo estaba pasando antes Mejor sin Daikiri Ya toca disparar desde la cadera Vale Ronda 13 ya Casi en la mitad Bueno, en realidad es la mitad Porque lo que queremos Es llegar a la ronda 26 Entonces Ahí en el bracito ¿Dónde vas? Te he dado la manita Te he hecho pupa Vale Vale Vale, vale, vale Continuamos, gente Continuamos Perdonad, perdonad Ya sabéis Estoy aquí con mis casillas Vale Y ahora Tornado Ojo Tornado Tornado De verdad Tornado 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 Esa alerta El tornado está llegando Magnitud 1 157 kilómetros por hora Vale Aquí Madre mía Que ruido es esto, bro Bueno, no me puedo mover Mira cómo se mueven Buah, está así Jodía, eh Mira, 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 mira Que bueno, bro ¿Cómo se nos lleva? ¿Podré coger eso? No, déjame Vale ¿Cómo vuelvo, loco? Voy a parecer una peonza A ver, controlado, controlado Vale, un cabús Bien Qué ruido Pero un tornado Gente Aquí En el piso, eh Qué iluminas Hermana Vale No se ha quedado apagado la luz Buah, buena A ver 800 Otro 800 Otro Ah, no De la vera y munición Máquina de muerte 800 800 Qué fuerte, bro Qué gozada Me faltan bebidas, bro Me faltan Aquí me tienes que meter Flopper, viuda Algún miniboss No sé A ver, un Panzer Un Brutus Pues baje poco espacio No sé, bro Tú has hecho el mapa Tú te lo curras De momento muy bien, eh Y serán siempre las mismas, bro Cada vez que juguemos No lo sé Porque como te salga Alguna jodida La del tornado Ojo, eh Vale La de las minas Ojo, eh Con el tornado Que no puedes controlar Madre mía, bro Te sale eso Y tienes que empezar Vale Un tractor, bro Un tractor Un maldito tractor Además, un tractor antiguo Vale 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 Menos mal Porque ha estado a punto De tocarme los de las minas Otra vez Y estaríamos Oh, fuck Venga, ronda 16 Lo vamos haciendo, eh Ojito que ya sale más fuerte Qué bueno Que vivo el spawn, eh A ver Cuando digo viuda Fluffer Bueno, en realidad Tampoco te creas tú Que está en muchas pantas La viuda sí Porque siempre gusta Pero si es un survival De 25 rondas Tampoco necesitan los puntos Vale Controlado, eh Muy controlado Vale Lo hicimos Tapeamos Y a ver Con qué nos sorprende Ahora el creador Vale Bueno Me puedo meter ahí En mi sala De aislamiento Ya están aquí Ya están aquí Ya han llegado Aquí, aquí, aquí Tranquilito A ver Vale Esto sigue haciendo Mucho daño Attención Saldremos No tardaremos mucho Como que voy ya, eh ¿No? Ahí está Tiquilla Como te echo de menos También Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Tarda mucho Bro Vale Calavera Bueno Tengo muchas balas Y tengo el otro arma También Problemas De tener otro arma Y como me tumben Puede ser quizás El arma del mapa En plan Si te da esto Te lo pasas No lo sé Hermano Si que voy muy bien Ahora mismo Venga Ronda 18 A ver que Que pasa ahora Hay un montón Mira todas las que hay Vale No sirve para nada Tirar del bate Pero bueno Que la bonito Es gracioso Más que bonito Es gracioso Míralos 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 Que guarro Quita Ah Se ha ido ya la calavera No va a servir de nada Vale El loro ya Esa maldita puerta Bro No se abre Vale Vale Otra vez Le echo pupita en el bracito Ay Que daño Vale 30.000 puntos Que no quiero para nada Bueno Si me tumban Bueno Si me tumban Estoy back Yo por si acaso Quiero morir Que se haya Con la tripa llena Y descargado Tornado otra vez Bro Si aquí Pero el tractor Venga 600 balas A ráfagar Vale Ronda 19 Alerta metrológica El tornado Está llegando Vale Un F2 Bro Tampoco Va a ser muy fuerte Que bueno La de la alerta Bro Es como cuando te mandas El mensajito En ese albó Vale Al loro Vale Vale Se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado Bro Volverá Mira Mira Que bueno Y pues Bendito trastor De verdad Lo digo Corre 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 Vale Recarga el trastor Mira Siempre tiene las mismas manas Si tapio a lo mejor Que bueno Bro Esa se hace un ruido increíble Pero bueno A ver Sonda 20 Mira todos los que hay ¿Qué es esto? Ya está Aquí nos va a saltar el copy Pues lo siento Señores Que nos salte el copy Es como que lo llena todo de bot Pero que no tienen volumen En plan de No te chocas con ellos Pero claro Evita que veas a los zombies Pero bueno Aquí estamos muy bien Zona de seguridad Tampoco es que se muevan mucho Bailen mucho Vale Tengo balas Perdonad el ruido Gente Por esto Por esto lo sufrimos Todos Lo sufrimos todos Vale Es muy lindo Mira los bots Ahí saltando En teoría están bailando ¿Sabes? Vale Tampoco sé si me hacen daño Si me choco con ellos Mejor aquí Mejor aquí Vale Ronda 21 ¿Desaparecerán? Bro Me cago en la leche Con el copy No Vale Tornado No sé si me podré chocar con ellos Estos tíos no se van Ahora será un tornado de categoría 5 ¡Hala! 242 kilómetros por hora ¡Adiós chaval! ¡Del fin del mundo gente! A ver Empieza Mira como me mueve Déjame vivir ¡Quita! Qué complicado bro Vale Tengo oscuro Tengo oscuro Tengo oscuro Vale Máquina de muerte ¡Qué locura! Vale Maldito tornado bro Ya está pasando Está pasando ya Me apoya Vale Yo aquí En el rincón Pablo Si es que me voltea Pero me ha quemado La máquina de muerte Vale Mira más No tengo tiempo a tirar de la cadera Paz Por favor Paz Para allá Vale Estoy full Estoy full Ya está pasando Pedazo de tornado Magnitud 4 242 kilómetros por hora ¿Será real? Podemos hacer doble mejora Ah mirad Salen unas columnas aquí Vale Muy bien Y los zombies ¿Y los zombies? Están por ahí volando todavía Por favor Por favor Que spawne Vale 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 Se los oye por ahí Si te doy mejor ¿No? Vale Bien Superado Ronda 22 Gente Cerca Quiero que lo mejor está por llegar Entra ahí Tractorcillo Que grande Mira el botón paga punch Vale Ahí vamos Black hole ¿Qué es esto bro? Es como una aspiradora ¡Qué putada hermano! ¿Por qué me gira? ¡Oh no! Me gira No, 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 no Vale Tengo escudo Tengo escudo No puedo hacer nada Tío Me atrae Vaya Me cago en la madre Que lo Joder bro Qué putada ¿Y ahora qué? No me jodas Se acaba ya la partida Dime que no Hay que sobrevivir Vale No puedo recargar ¡Qué miedo! Vista kill Vista kill Vista kill Tengo que pillar bebidas Pero rápido No es solo eso Sino que no tengo otro arma Y tengo que recargar Vale 116 balas Toma el por culo Vale Titán Tío bro ¿Cómo recargo yo esto? ¡Corre quick! Conta 23 Compro no sé Lo mismo está buqueado y por eso ¡Corre! Falta doble tiro Esto empieza 90 balas Vale lo he puesto de día No me recargas No me recargas 1x2 Estoy muerto, estoy muerto Muertísimo, corre, corre, corre Vale, ojo Aguanta, campeón Quiero mi Trastor Vale Calavera Joder, tío, que marrón Qué putado Recárgate Que no me deje cambiar de arma, gente Tengo que tirar de caja, necesito algo y mejorarlo Sí, es que es torre Carga mucho, con esto estoy libre 20 segundos Vale, 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 calavera Tenemos calavera, la puedo recuperar rápido Entra, por favor Te ha tirado la cadena A sobrevivir, gente Torre Vale, bueno, tengo dos armas Vale Vale Cabeza, por favor Cabeza, por favor Cabum Vale Otra cosa Tengo tres armas No quiero eso, bro Quiero sobrevivir ¿Tú crees que puedo sobrevivir con eso? Venga, ronda 24 Hay que pasar esta y la otra Parece que hemos recuperado ¡Ah, bro, que vino un mono! ¡Bro, bro! ¡Mira! ¡Oh, fuck! ¡Me quedo sin balas! ¡Me quedo sin balas! ¡Me quedo sin balas! ¡Bro, no lo peor! ¡Tengo escudo al suelo! ¡Venga, venga, 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 va! Vale, se ha quitado ¡Qué mierda, bro! ¡Qué mierda! ¿Qué dices tú? Vale, son los últimos ¡Muévete! ¡Corre, corre, corre! ¡Te voy a dejar uno! ¡Una mierda! ¡Otra vez! ¡Pitán! Última ronda, gente ¡Uy! Hacen la ronda y yo sin recargar ¡No puedo! ¡Final! Vale ¿De todo por aquí? ¡Oh! ¡Mi máquina de muerte, bro! ¡Otra vez! ¡Nieve! ¡Bueno! ¡Cabum! 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 ¡Cabum, bro! ¡Cabum! ¡Pablo! ¿Esto qué es? ¿Todo lo que hay o qué? ¡Ojo! ¡Que marcha! Vale, 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 vale ¡Alien invasión! Esto huele a final Pero final ¡Epiquísimo! ¡Ah! ¡Mi tractor está ahí Pero no puedo salir! ¡Cojo que hay mangler! ¡Cojo que hay mangler! ¡Cero balas! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Quita rojísima, ahora! ¿Qué me ves? ¡Vuala! Starway No sé qué ponía No sé, pero... Vale, vale, calavera Vale, nos tranquilizamos ¿Otro mangler? ¿De dónde coño vienen los mangler? ¡Esto es el fin, gente! ¡Otro! ¡Vale! ¡Oh, bro! ¡Recárrega, recárrega, recárrega! ¡Come, corre, corre! Son casi 300 balas Vale Con esto mejor Hay calavera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuego el Alkiver! Sí, pero no puedo ir al centro Me mata el fuego ¡Cabum! ¡Vale! ¡No disparar! ¡Ronda 26, gente! ¡Ronda 26! ¡Ronda 26! ¡Hay una nuke ahí, bro! ¡No puedo dispararla! ¡Ah, bro! ¡Y si cojo el cabum! ¡Bueno, ronda 26, gente! ¡Ronda 26! ¡Vale! ¡Fuck! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ojito que está aquí! ¡Super Speed! ¡Qué bueno, bro! ¡Vaya final! ¡Vale, munición! ¡No! ¡Me he reventado, gente! Bueno, hasta aquí el vídeo Y si vamos a verla Me gusta, suscribiros Y nos vemos mañana ¡Chao!